Sí, son cinco partidos que nos restan y el margen de error se redujo prácticamente a cero. Vamos a encarar uno a uno estos cinco compromisos que faltan como si fueran una final. No hay otra forma de hacerlo, con el único objetivo, la única misión de sumar de tres en cada uno de ellos, porque eso nos posibilita para estar definitivamente ahí en la liguilla. De cualquier manera no podemos aspirar a ganar el punto 12, el punto 13, el 14, el 15, si no somos capaces de sumar los primeros uno, dos y tres de estas cinco finales que nos quedan por jugar. En lo personal me parece que estamos con muchas posibilidades, solo tenemos dos puntos de diferencia con el octavo lugar, pero insisto, será fundamental mantener el paso firme que tenemos de locales, pero también sumarle a la consecución de victorias de visita, en donde tenemos los tres partidos de los cinco que nos restan. Bueno, es un equipo que tiene muy buen plantel, tiene muy buenos jugadores, entiendo que tiene varios lesionados, pero también es basto en cantidad y calidad. No es un rival definitivamente a modo, no lo es, esperaremos a la mejor versión del Querétaro, ellos también están luchando por ese mismo objetivo que es la calificación, están matemáticamente también con posibilidades. Vamos a trabajarlo muy fuerte desde un principio y a imponer condiciones en casa, nosotros tenemos que ser dominantes y esa será la misión de nosotros. A todos aspiramos a eso, creo que cuando te pones objetivos muy pequeños, con solo calificar, con solo hacer un buen torneo, te das por bien servido, me parece que es tener muy poca ambición. América es uno de los grandes y siempre se le tiene que considerar, esté como esté, lo dirija quien lo dirija, es su centenario o no su centenario. Atlas sin los mismos títulos que tiene el América, también es un equipo de Pro Zapia, es un equipo de mucha historia que hoy quiere enriquecerla con un campeonato. Mientras las matemáticas nos digan que tenemos posibilidades para ir a Liguilla, todos aspiraremos a ser campeones. Después hay que estar en la Liguilla, porque ese es un torneo aparte y ese es el que realmente importa como para salir o no campeón. Gracias. Gracias.